que tal bienvenidos a nuestro espacio contacto 60 Tatiana Ramírez les saluda del 12 al 14 de agosto en Cartago se celebrará el día nacional de la papa los paperos costarricenses celebrarán su día en una feria agrícola y agroindustrial en el mercado de mayoreo de la corporación hortícola nacional ubicada en la lima de cartago la misma se estará realizando del 12 al 14 de agosto de 8 de la mañana a 6 de la tarde esto tiene como fin de impulsar el consumo de papa en el país y dar a conocer los beneficios alrededor del cultivo de dicho tubérculo la feria consistirá en una combinación entre la venta de papa fresca y tostada procesada así como en diferentes actividades culinarias y culturales proyectadas para el entretenimiento familiar la actividad es una iniciativa de la cámara de paperos con el apoyo del ministerio de agricultura y ganadería la corporación hortícola nacional y la cooperativa de servicios múltiples de buenos aires copebares y la municipalidad de cartago que se enmarca dentro de la celebración del día nacional de la papa decretado en el 2012 por las autoridades nacionales para el 8 de agosto la cámara de paperos reúne a más de 1.600 productores de todo el país y beneficia directamente alrededor de 5.000 familias la papa es el tercer alimento cosechado más importante para el consumo humano luego del arroz y el trigo de acuerdo con el centro internacional de la papa además de que es consumida por mil millones de personas en todo el mundo se estima que una papa mediana cocinada contiene la mitad del requerimiento diario de vitamina c que requiere un adulto y da aportes significativos de potasio y héroe zinc este fue un reporte de patiana ramírez para el espacio contacto 60 de patiana ramírez para el espacio contacto 60